¡Se me atreva un hormiguero! ¡Qué mierda! ¡Está lluvia! Es un puente Por si es tu primera vez aquí, que es la guía y mi nombre es Yanji, soy china pero criada en Puerto Rico Viví en Puerto Rico hasta los 16 años y después me mudé para Nueva York por 15 En el verano del 2021 me mudé otra vez a la isla y desde ahí he estado explorando los 78 municipios de Puerto Rico Reconectando con la isla que me crió En la última aventura de la serie pasamos por Isabela, uno de los pueblos más lindos aquí en Puerto Rico Donde exploramos una cueva entre montañas y también tuvimos un poco de dificultad gracias a Mother Nature Y antes que se acabara el año, le di una vueltita más a uno de mis pueblos favoritos aquí en Puerto Rico, Cabo Rojo Donde me quedé en Boquerón disfrutando un chingo la temporada navideña y todo lo bello que tiene ese pueblo Los últimos meses han sido un poco caóticos para mí porque me dio COVID, he estado rescatando perros Y un montón de cosas más que no te voy a hablar de hoy Pero al fin, hoy nos vamos en la primera aventura del 2022 Guiando hora y media a este pueblo entre las montañas de Puerto Rico y descubriendo la joya escondida en la isla Guepa, que es la que crió y bienvenidos al primer puebleteo del año Oh my God, oh my God Sí, la primera aventura del 2022 Y estamos en el pueblo de Utuado Que es un pueblo montañoso en el área central de Puerto Rico Sí, este es el área central de Puerto Rico Se supone que estoy emocionada del primera, de la, de la primera aventura del año Pero estoy tan cansada Literalmente me gusta a las 6 de la mañana Y mis 6 nietos me vienen cagando a estos lados El gordito caramelo me mordió el anco El cabrón fue a comerme de anco Y dice, ah, I don't know how mom felt that way children do this, man Power to you Llevo tiempo sin grabar un pueblo Y no sé, me siento nerviosa, me siento ansiosa Me siento como que Like, I have to over deliver Y como que, como que, como que hacerlo bien brutal Y I don't know, me da una ansiedad Pero, yo creo que para matar esa ansiedad I'm just gonna try to have fun today Disfrutarme la naturaleza porque yo sé que Utuado tiene mucha naturaleza Y a veces, you know, I think we just have to manage our own expectations Y no poner tanto peso en nosotros mismos para ser como que perfecto Porque I do that too much and I think I need to stop doing that Esa es el gol de hoy Have fun and live life La vida es para vivir No para estresarse By the way, fun facts El pueblo de Utuado se conoce como el pueblo de Vivi Y el nombre vino del cacique Ottawa Que significa entre montañas Y literalmente el caminito que llevamos para acá Todo era literalmente entre montañas Fue una de las drives más lindos que yo he visto en mi vida No me sentía que estaba en Puerto Rico Pero esto es Puerto Rico O sea que una belleza bien brutal Literal, este caminito es lo más brutal que yo he visto Me siento en Jurassic Park Esta porción del video está auspiciado por NordVPN NordVPN es una compañía de virtual private networks Que ofrece uno de los mejores VPNs en el mercado ¿Qué hace un VPN? Un VPN crea una conexión segura en lo que tú estás usando el internet Cifrando tu tráfico y ocultando tu dirección IP Te da privacidad y protección en lo que usas en el internet Ya que ahora más que nunca nuestros datos y nuestra información Son tan sensibles y vulnerables a hackers Y aplicaciones que nos roban nuestra información Siendo una persona que siempre está o viajando O por ahí o por acá Siempre me estoy conectando en wifi De sitios públicos que a veces no son lo más seguro Y usando NordVPN me asegura que mi conexión de internet Está completamente segura No solamente te ayuda a proteger tu conexión Pero también te ayuda a desbloquear contenido en otros países Que no está disponible para ti en tu país Por ejemplo, si usas Netflix Puedes usar NordVPN para cambiar tu localización O tu país para entonces tener acceso a muchos más shows Que no están disponibles en los Estados Unidos Y también un VPN te ayuda a desbloquear el acceso a aplicaciones Que tal vez en un país extranjero no tengas acceso a usar Por ejemplo, cuando yo fui para China Yo no podía usar Facebook porque Facebook está bloqueado en China So, un VPN me ayuda a desbloquear ese acceso Cambiando mi dirección IP Para yo poder tener acceso a las aplicaciones que yo uso en los Estados Unidos Si nunca has usado un VPN y quieres probar un VPN Te recomiendo NordVPN Usa el link en mi descripción box Para que tengas una oferta especial Y para que ellos sepan que yo te recomendé Gracias NordVPN por auspiciar esta porción del video Y ahora, seguimos la aventura Oh my god, ¿a quién se le tapa el oído cuando sube la montañita? Oh my god Yawn Este es el hack Si se le tapa el oído A voz pesa Estamos en las montañas Ah, si yo yo en las montañas No, 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 no Pero I feel like I have to Porque a veces con el jeep Aunque no veo la carretera So, tengo que estar como que así Ay, ay Tialo, esto me recuerda de ahí bonito Ay, Dios mío Los 45 degree turns Aunque está cool Creo que es realmente divertido Guiar la montaña de día De noche otra cosa De noche es literalmente guiar en la pura oscuridad Con unos turns que son Que tú no ni los ve Y la gente se va a mandar Me imagino que la gente que vive por aquí se va a mandar Son muchas curvas Y yo sin frenos Ay Eso fue bueno Eso fue realmente bueno Después de como 30 minutos De 40 mil curvas Llegamos a civilización No sé si está el pueblito Pero vamos de camino A un sitio bien antiguo Que tiene mucha, mucha historia De este pueblo Ok, primera parada Parada Estamos en el centro ceremonial Indígena de Cahuana Lo dije bien Sí, eso es un nombre largo En verdad que no veo a nadie Supuestamente tú pagas 5 dólares para entrar Pero I don't see anybody here Este la promoción lo va a dar para ellos Este la promoción lo va a dar para ellos En verdad, en verdad, en verdad Que no sé qué vamos a ver aquí Pero este es uno de los sitios arqueológicos de Puerto Rico Y qué bueno que lo preservaron Porque creo que eso es parte de la historia y la cultura de Puerto Rico Este sitio es el sitio arqueológico taíno más importante del Caribe Esto es actualmente donde vivían los taínos Y es un centro que descubrieron Y ahora está preservado Para que la gente vengan y vean la cultura De cómo vivían los taínos Había un museito que entramos Vimos muchos artefactos de los taínos Estuvo super cool A ver si cuando uno está en un sitio así Yo casi me siento la vibe de ese momento en el tiempo En realidad se siente muy hermoso y sereno aquí En Puerto Rico tú vas a ver Muchos árboles ceibas Y para mí Esos árboles son tan majestuosos Porque uno, crecen súper súper grande Y dos, this is so unrelated to why we're here Pero si lo piensa Son tan dinámicos y sobreviven tanto Porque they shed their own leaves They kill themselves to survive That's amazing O sea, un árbol y si yo quiero sobrevivir Me voy a quitar estas hojas Y voy a seguir viviendo That was not as poetic as I wanted to say Pero los árboles están brutales Si alguna vez tuve un árbol así Un ceiba Un árbol grande Y te paras debajo de ese árbol Como que te da una energía bien Bien nice No sé, este lugar está haciendo algo para mí Bueno, esto es el Not so fun fun trip De cuando uno se tira para las montañas de Puerto Rico Como que para llegar Solamente, usualmente hay una carretera Que te lleva para un lado So, lo que subiste Tienes que bajar Y ahora estamos bajando Hicimos un mini little pit stop En un puentecito Que se llama Hamacas alto abajo Y puedes venir Sacar unas fotitos Es decir, no es el mayor puente Es una gran cosa Pero esta culpa es sacarte una foto Vamos a bajar un ratito rápido para ver que hay Y después empezó a llover Y después empezó a llover Ok, no voy a bajar porque está lloviendo Hay gente ahí Y estoy en una agenda super tight Y pues vamos para la próxima parada Pero, quiero decir, es hermosa Es un puente Es un puente ¡Puente! ¡Qué mierda! ¡Esta lluvia! Te lo juro, no puedo ni hacer un video Sin que la lluvia me joda Si no es una cosa, es la otra Y hoy que tengo la agenda super tight Porque ustedes saben Los popis de casa Moqué los popis Necesitan mi atención En un par de horas Entonces Estoy honesta Que la lluvia, esta lluvia no está ayudando En todos modos Va a estar bien Y ahora estamos en la plaza pública de Utuado Es super cute Hay muchos, muchos murales Bien nítidos Y hay un building que tiene la bandera de Puerto Rico Pero bien, 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 bien bonita Bien pintada En la esquina que uno puede ir y hacerse fotos Vi unas escaleras que estaban como completamente pintadas Y me estoy mojando bien brutal Así que voy a buscar un poquito de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, whatever La lluvia es una bendición Pero lo que me preocupa es que la próxima parada Es un poquito... Rugged Y aventurero Y esta lluvia No la hace Vamos a ver si podemos lograr Ver eso Que es lo más Más, más, más Cool Que yo he visto aquí en Puerto Rico Pero tengo hambre Eso vamos a comer Ok, este pues dame el grill Dame Sprite Aquí hay un general theme de Janji comiendo fast food últimamente Terminamos en McDonald's con un little snack Porque parece que va a llover Y quiero llegar al último destino rápido Este... Encontré un sitio súper chulo para sentarnos a comer Pero como que... Las cosas aquí en Puerto Rico se tardan Si te sientes en un restaurante Vamos a estar ahí por lo menos una hora, hora y media Y ya son las 3 de la tarde Y quiero bajarle a esta montaña antes de que baje el sol Y tengo que llegar a casa en como 3 horas para darle comida a los popis Estoy estresada, ¿ok? Es la favorita también buena Bueno, pedí algo En verdad que yo no sé que yo pedí Porque no entendí Un carajño De lo que me dijo la diva Oh, ¿de qué? ¿Qué fue lo último que le dijiste? Aparentemente pedí tu colección signature Ah, ok, con grilled chicken Ok, esto es bueno Qué chiquito, hola Esto se ve lindo Se ve healthy Kind of ¿Qué? Está bueno Anyway Me voy a comer esto Y vamos para la próxima Literal, llevo 25 minutos Guiando En una lombriz Esa es lo que se siente Oh, ruta al cañón blanco Ok Oh, Dios mío Eso parece como un desdive Oh, Dios mío Espera, espera Ok Ok Llegué Al destino que quería llegar Pero también llegó la lluvia Maldita sea Eh Anyway, seguimos Anyways Vamos para el cañón blanco Que es No sé ni cómo explicarlo ¿Qué te gustaría explicarlo? Es un cañón blanco Formaciones de piedras bien brutales Y hay un río Pero está lloviendo ¿Qué? Necesito mi roja Oh, Dios mío Yo creo que Oh, Dios mío Estoy tan preocupada Voy a repararme Esto sí que es una misión Ok Esto es Llegamos a parte del cañón blanco Of course Empezó a llover Parezco una loca Pero esto está Súper precioso I wish Que no estuviera lloviendo Para poder seguir Pero en verdad que Sitio así No es bueno O sea Ponerse el Aventure hat Cuando está lloviendo Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es hora que yo llegué Literalmente pego yo a él Cuando llegamos Y le picaron hormigas Y se me preparó un hormiguero Oh, Dios mío Oh, Dios mío Se me atreparon como 40 hormigas Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es tan doloroso Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es Kamponchín Vamos para el intento número dos Ok, llegamos al Cañón Blanco Que es una de las joyas escondidas aquí en Utoado Y yo creo que es una de las joyas escondidas aquí en Puerto Rico Porque esto parece de otro mundo Las rocas tienen una formación tan única Y el color La verdad que ni sé por qué tienen este color Puede ser por sedimentos O puede ser por el sol Pero nunca he visto una roca así en Puerto Rico Y en verdad que si tuviera el día completo Yo hubiese venido aquí tempranito Y sentarme aquí Y literalmente absorber todo esta naturalidad Y dicen que hay algunas rocas que tienen petroglifos de los caínos Y por favor, mi gente Si ustedes vienen a un sitio así tan bello Cualquier sitio en el mundo En Puerto Rico Si van a explorar Cuiden el ambiente No vengan con basura No dejen basura Estoy muy, muy orgullosa de las personas Porque no veo ninguna basura por ahí tirada Viste, vi una toalla Pero como que No veo basura como que botella y shit Pero... Esto está brutal Si tuviera más tiempo Ya son las 5 Yo creo que va a llover otra vez Y el sol va a bajar Si bajas para allá abajo Hay como que una cosita En la cuartuta poder meter Y poder disfrutar También una cosita por allá Pero... No quiero arriesgarme Porque las rocas están un poquito resbalosas por la lluvia Me siento como que soy un mundo alien ¡Oh! Pues si Estoy muy feliz Que nos vamos a hacer Porque esto era lo que yo quería ver hoy Es una maravilla Hasta aquí llegamos con la aventura de hoy Estuvo súper brutal Yo quiero regresar al cañón blanco Y estar aquí un día completo De verdad Hay muchas más cosas que han bautuado para hacer Pero... No logré hacerlo todo Porque obviamente Va a bajar el sol Tengo... 6 puppies Y 2 dogs Que tengo que ir a... Situar Pero... Esto estuvo súper fun Dígame si han ido bautuado Y si no han ido Te tirarías By the way No se olviden Apoyen este canal con merch Este no es el merch Pero el merch Jancer.co Y nada Te veré en mi próximo video Chequeamos Ok El celebró mi story start La vida es para vivir No tan pena ¡Fuck! No tenía tan bueno Ok Ok Campo un cantito Un cantito Un poquito Vivía con un cake